Jueves 22 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Elefante y Búfalo en Zimbabue. Dos auténticos reyes de la caza mayor africana, miembros de pleno derecho del repoker de ases que conforman los cinco grandes. Siente la emoción en estado puro y disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.